Gracias por ver el video. La necesidad de una interpretación adecuada de la naturaleza científica y tecnológica del progreso. Dejemos la margen de este concepto de progreso, que es muy discutible, pero está claro lo que quiere decir. Es la gran eclosión en esos años de la tecnología. El periodismo científico médico y ambientado, como en general la educación de las ciencias, logró su mayoría de edad en el último tercio del siglo XX. Hoy el periodismo especializado en la difusión del conocimiento científico, la producción pública de las ciencias y la promoción de la cultura científica, como aquí también se está pensando en hacer, en los ritmos políticos y públicos, empezó con la divulgación, el delismo, y se preguntaron como hubo ido corriendo con el campo del medio ambiente. El primero fue ecología, luego fue movimiento social, luego se convirtió en un movimiento político, bueno, y partido político incluso. La producción pública de las ciencias y la promoción de la cultura científica constituyen la herencia de una sólida tradición histórica de divulgación social de las ciencias, que se fragua en toda Europa durante el siglo XIX, pero no solo en Europa, que evidentemente hablo de lo que más conozco, y que se desarrolla y consolida intensamente en paralelo a los grandes avances científicos y tecnológicos. La capacidad tecnológica del ser humano, plasmada en la consecución de la bomba sólida, un reto científico y tecnológico, analizarlo así, a lo mejor nos parece poco ético, hablar del reto científico y tecnológico, pero es realmente como se planteó en su momento, y como veréis incluso en las reseñas de los diarios de la época, donde se habla de el triunfo de la ciencia. Esto jamás nos atreveríamos a titularlo así, con la destrucción masiva, la defobación civil uruguay, pero así se vio en ese momento, y no solo en diarios de vulcanos, también diarios, no sé si es un periodo de frantesco, pero bueno, un hito de la capacidad tecnológica, como os decía, plasmada en esa consecución de la guerra tónica, sin precedentes, como os decía, tanto por su frutada aplicación, que es la única arma de interrupción masiva que realmente se ha utilizado sobre la población civil, y por dos veces, pero también porque carecía realmente de antecedentes. La consolidación definitiva del periodismo científico moderno se produce en plena guerra fría, entre los dos grandes bloques ideológicos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que claramente no existía en China, no existía, evidentemente que existía, pero con cierto economía, me entienden, no existía, con cierto económico y estratégico, hemos visto que no ha configurado un mundo tras la gran guerra, y con el desarrollo científico y tecnológico de la carrera espacial entre norteamericanos y soviéticos, como uno de los relevantes ejes de vertebración económica en un campo de batalla de las ideologías, porque era un campo de batalla ideológico, centrado en los medios de comunicación y la propaganda. A través de los medios de propaganda, se decía, bueno, nuestra ideología, nuestro sistema, es el mejor, y lo demostramos, pues, con los primeros cohesos, John N. Wilford, que es uno de los periodistas padres del periodismo científico moderno y de la sección de ciencia que nació en el New York Times el 14 de noviembre de 1978, donde culmina todo este proceso que os explico, culmina en Estados Unidos, y luego se irradia, como ocurre en todo el mundo, mi diario, por ejemplo, en España, la vanguardia, es en el año 82 que se creó una sección de ciencia, tal y tal, como tal, no periodistas que se dedican, sino que existe la sección orgánicamente de la estudiante, y de la New York Times en el 14, él afirmó en su momento que yo soy benicista científico gracias al escudo. O sea, demuestra que gracias a ese desarrollo científico-tecnológico, a la necesidad de explicar lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues, él poco a poco se fue reconvirtiendo y acabó creándose esa sección. El hecho es que, tras la repercusión de las bombas atómicas, año 45, el inicio de la conquista espacial con el lanzamiento del primer satélite artificial en el año 57, esta es la primera espacia del New York Times, hasta la llegada de la Luna, la realidad económica y tecnológica de Estados Unidos y de la Unión Soviética se diriguió en buena parte en el mundo de la comunicación pública de las ciencias, como se estaba diciendo, y de las tecnologías. Convirtiéndose en periodismo científico, por eso hablaba Bell, de la razón estratégica, periodismo científico formaba parte estratégica de esa explicación como una de las herramientas para explicar al mundo lo que estaba pasando con la carrera científico-tecnológica entre las dos grandes superpotencias en pos de exponer al mundo un exitoso modelo social y económico, el liberal capitalista o el comunista marxista, ya volvemos a lo que queráis. En este contexto se impulsa en el año 57, precisamente, que es el año del primer espumbre, la primera encuesta sobre comprensión pública de las ciencias por la National Association of Science Writers. Comillas, los americanos tienen en general una actitud positiva hacia la ciencia, aunque sus conocimientos sobre esta materia son bajos. Esto, desde el año 57, es lo que se repite en todas las partes, en todas las encuestas, en el olomarómetro, en las encuestas que se han hecho en Sudamérica, siempre el mismo. Todos estamos interesados, tenemos una actitud positiva, pero los conocimientos son bajos. Y no hay mucho, y tenemos que decir que a favor de la comunicación y de la educación informal no ha variado mucho, con lo cual tenemos y nos vamos. ¿No? No sé si somos muy útiles para esto, pero bueno, al menos para crear debates. Casi simultáneamente nace la sociedad norteamericana, en paralelo a esta preocupación, por el diputado del Sputnik, soviético, el primer satélite individual, nace la preocupación en Norteamérica por ser los líderes tecnológicos, por impulsar, esta es la primera encuesta, que se hizo, después se han copiado a todos los demás, o sea, ¿cuál ha copiado? Se han ido ampliando, pues ahora la primera encuesta que se ha hecho, ¿no? Y aquí la primera portada, ¿no?, del New York Times sobre el Sputnik, ¿no? Estados Unidos se moviliza socialmente y políticamente porque considera que la política enemiga está demostrando que tiene mejor lo que significó para Estados Unidos que una cosa que hacía pip, 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 la sala colectiva de sus cadetas, como dice aquí, me parece cuatro veces al día, que era una pelotita de hierro, de acero, nada más, porque claro, ya se visiguraba lo que habían pronosticado la ciencia de ficción, para poder observar el poder lanzar también cosas en su momento. Por tanto, hubo un estrés, como se ha llamado antes, en la sociedad norteamericana, como se dice, hubo un auténtico estrés para impulsar la educación científica en la sociedad. Es lo que se ha venido a llamar el Sputnik Moment, ¿eh? ¿Por qué? A partir, la revista Time, como un show, como lo pinta, enseña, el bravda, como lo... Todo esto lo veréis mejor cuando lo tenéis en el campo, todos los diarios de la época, y ahora recientemente, hace un par de años, Obama volvió a hablar del Sputnik Moment que resurge en la sociedad norteamericana y una otra vez a lo largo de todos estos años, como la necesidad de ser líderes económicos, pero para ser líderes económicos hemos de ser líderes científico-tecnológicos. ¿Eh? Precisamente el mismo año, 69, de la ligada de la luna, espectacular, lo que consiguió lo que consiguió, esto no sé si eso para ser más inteligentes, pero, ¿eh? Ese no lo que la llegada de la luna que contrarrestó, pensemos que los soviéticos de la época consiguieron el primer Sputnik, el primer animal, no sé si llegó hasta en la vida la pobre perra laica, Gagari, este sí que volvió, claro, pensar qué significó esto de los mexicanos durante varios meses, una detrás de otra, estos éxitos, ¿no? que le dirijo aquello de los futuro, la nueva frontera y los al lado del mundo. Entonces, para contrarrestar esto, se creó todo el programa del Apolo y el video de los mexicanos del lado del mundo. Todo esto motivó este impulso enorme, porque como sabéis, el desarrollo de la carrera espacial impulsó también muchas otras carreras tecnológicas, en el mundo de la medicina, de la fisiología, de la informática, se dice que los mexicanos no hubieran llegado nunca a la luna si no hubieran desarrollado la informática como la desarrollaron, en fin, fue el unión y más que el unión de todo esto. Pero al mismo tiempo, en paralelo, y venimos a nuestro campo, no solo se desarrolló el periodismo científico, pensar que el Exploratorio de San Francisco, ese museo que todos citamos, que algunos conocemos, como referencia a Design Centers de Involución de las Ciencias, nació en el año 79, producto de esa carrera espacial también, de alguna manera, de ese impulso, de ese estrés en la sociedad republicana, y que ahora ha seguido desarrollando en todo el mundo ese nuevo concepto de museo interactivo, que es donde sale comunicación pública a la gente, a través de módulos y de diálogo con los mundos. Pensad que el padre del museo de San Francisco es Frank Oppenheimer, que es el hermano del padre de la bomba, de hecho, Frank también intervivo en la bomba toda. El padre Oppenheimer, que luego renegó, en fin, me cuido de la historia que la conocéis, y fue ubicado como salió en la patria, porque no quiso seguir con la bomba de la revolución, cien o mil veces más potente. Bien, esta estrategia la hacía en el 57, basada en el fomento de la divulgación, el periodismo y en general, como se llamaba entonces, la alfabetización pública de las ciencias, que en cierta medida era un concepto de arriba a abajo, que no ha seguido siendo hasta muy recientemente, aquí nosotros somos los que sabemos, vosotros sois los que recibís nuestro poder comunicativo, etc., sois los redentores y asimiladores, esto ha cambiado, obviamente. En principio se llamaba alfabetización, para construir un modelo de sociedad que unida, de alguna manera, esto era, precisamente, la primera última, que me había olvidado, se hizo el cambio de lugar donde estaba el exploratorio y ahora está en los muelles de San Francisco, se ha ampliado mucho hace pocos meses. Pues como os decía, en el 85, en Estados Unidos es cuando se lanza la American Association for Advanced Science, la Asociación Americana, Norteamericana para el Frente de las Ciencias, funda el proyecto 2061, 2061 porque es el año que volverá el Halle, si se nota como hito, para ayudar a todos los norteamericanos a alcanzar una adecuada instrucción en ciencias, matemáticas y tecnología. Naturalmente, esta convergencia educativa y cultural de los Estados Unidos para la integración y producción de producento científico tiene su traslación a Europa y a todos los países del mundo entero a partir de estos años en los que estamos hablando. Como se excluye en esta ciencia histórica que os estoy haciendo a la divulgación que he acabado en el periodismo científico, en la educación, información y formación de unión pública en torno a las ciencias, la medicina, el medio ambiente, son útiles los agentes culturales y sociales que intervienen en su diseminación. Evidentemente, científicos y periodistas son los mayores protagonistas. Pero hay que tener en cuenta que cuando analizamos este proceso desde la educación formal a la informal de la sociedad intervienen de una forma u otra prácticamente todos los sectores. Maestros, profesores, comunicadores institucionales, gestores culturales, políticos, ONGs, etc. Y el propio público en general que se organiza individual y colectivamente según su curiosidad en intereses culturales por un lado y la utilidad que le pueda dar, le pueda aportar el conocimiento científico, médico, ambiental y tecnóxico por otra parte. Hemos de pensar que contrariamente a lo que es una suposición común, la mayor parte de la educación científica de una persona, científicos y periodistas, ¿eh? y públicos, la mayor parte de la educación científica de una persona se hace fuera de su ambiente formal. Según un estudio, esto es norteamericano, según un estudio que está publicado en American Science, en el que no lo veis bien, sería el cubo por los años, el año de vida, en fin, esto que está en color sería la educación formal de toda la vida que es el cubo de una persona. Eso es el que hay de educación formal. La básica y la que podemos llamar de segundo grado en color. El resto de la vida, ese cubo de un cubo lo ocupamos nosotros. Ese 5% de la vida solo se dedica a la educación de grado. Por tanto, esta referencia las tendréis todas. Por tanto, es innegable que la mayor manera de aumentar la comprensión del público en relación a las ciencias está en el 95%. No nos vamos a quedar con lo que aprendimos. Esencialmente, el 5% que aprendemos en la escuela y eso se ve en las encuestas de percepción pública es estratégico, es esencial. Una buena formación básica en la escuela en primaria ya te motiva para seguir después en la vida no solo en la ciencia, obviamente, pero también y sobre todo en la ciencia por su complejidad y porque además evoluciona mucho más rápidamente que algunos otros sectores culturales. Por tanto, es innegable que la mejor manera de adoptar esa comprensión del público en relación a las ciencias está en el 95% restante de la vida. En un aprendizaje continuo que se realiza para bien y para mal a lo largo de nuestra existencia por mediación de la autonomía mayoritaria de televisión, el resto de los medios de comunicación, revistas, museos, centros de ciencia interactivos, centros de naturaleza, bibliotecas públicas, en fin, en cada modalidad como veremos después, en cada país cienciamiento hace más apoyo y unas cosas que otras. Una intermediación tradicional que con las tecnologías de la información y de la comunicación se potencian hasta límites insospechados y que posibilitan un intercambio de conocimiento prácticamente inimitado si se poseen las capacidades tecnológicas pero sobre todo intelectuales que nos permiten elegir en un marco de suficiente espíritu crítico. Está claro que si no tenemos una buena red tecnológica, un buen wifi, wifi, una buena conexión barata. Por eso hay que tener, al menos en mi país, se lucha que por ejemplo las grandes ciudades de Barcelona hay una discusión para que haya wifi gratis en toda la ciudad a la que se oponen evidentemente los operadores Movistar que también tenéis aquí pero ha empezado una lucha porque se considera como una herramienta de culturalización esencial si queremos que la gente se dice si se dice que hay un fondo ilimitado pues felicitemos no tengamos que pagar 40 euros no sé cuántos vosotros por ese acceso desde nuestras casas o tengamos que ir buscando un bar donde podemos conectar un rato pero eso es esencial la capacidad de tener una actividad de conexión y hay unas decisiones políticas importantes también pero también hay otra importantísima has de tener suficiente capacidad clínica para entrar y saber lo que buscas no te va a venir solo esto lo sabe perfectamente por lo tanto es un doble de lo difundir la ciencia de manera útil y valiosa tanto para la propia ciencia como para la sociedad sigue siendo un reto la solución no consiste no consiste en ofrecer más información sobre ciencia sino en una comunicación y un diálogo masificado a pesar de numerosas declaraciones que dicen lo contrario la práctica de la comunicación científica aún se mantiene mayoritariamente unida al concepto de modo de transmisión y que muchas veces es de arriba a abajo mayoritariamente la difusión la difusión pública de las ciencias domina amplios ámbitos de la comunicación científica más que con la intención de informar en muchos casos al público que con el fin real de captarlo y motivarlo el objetivo relativamente oculto es sobre todo generar aceptación y fascinación por la ciencia por lo que la comunicación pública constituye un tipo de marketing dominado por los intereses económicos al menos una buena parte y la promoción de la innovación el objetivo había puesto entre paréntesis y interrogantes ideología hay una ideología detrás es algo que dejo para la discusión o para la reflexión pero no lo sobre el objetivo vinculado a la ideología o no que hay detrás puede expresarse de una manera muy sencilla la sociedad debe aceptar la ciencia la tecnología y la innovación y necesita más ingenieros y científicos para progresar y queda claro que la comunidad científica los centros científicos las universidades y la industria han desarrollado unas actitudes y unos equipos de comunicación muy eficaces que hoy forman parte importante de un proceso comunicativo que ya no se circunscribe al binomio clásico científicos y periodistas es esta la opinión de una voz relevante en referencia al contexto comunicativo de la ciencia que es la de Page uno de los fundadores de Google que en la última reunión de la Asociación para el Avance de la Ciencia en Norteamérica dijo en una conferencia comillas los científicos y los ingenieros pueden cambiar el mundo pero antes deben solucionar su grave problema de marketing Page destaca que deben implicarse más en la política en los negocios y en los medios de comunicación todo esto tiene su parte positiva hay una lectura positiva y una lectura negativa por su despacidad comillas de nuevo aprovechar todo el potencial de la ciencia y de la tecnología exigirá exigirá vender mejor las posibilidades e implicaciones de las ciencias a los dirigentes a los dirigentes políticos a los líderes empresariales y en general al público y vamos ya a los retos donde se hablará lo de los públicos retos para la interacción exitosa entre la ciencia a la vez situado en contexto identificamos seguramente hay más pero identificamos en este contexto cinco retos para alcanzar una interacción exitosa entre ciencia y sociedad en primer lugar es necesario desechar el mito de un público singular existen múltiples audiencias desde escolares a los propios investigadores que también son públicos fuentes diferentes fuentes científicos organizaciones financieras políticos periodistas ONGs movimientos ciudadanos periodismo ciudadano que también actúan como fuentes y razones para implicarse educación entretenimiento deliberación diáloga decisiones políticas en fin podría hablarlo punto suspensivo y en consecuencia voces múltiples la profana y la experta la experimental y la codificada así como diferentes tipos de intermediarios periodistas que en buena parte se están reconvirtiendo siguen siendo periodistas pero más en el campo de la comunicación periodistas clásicos que ya no sólo informan sino que sobre todo porque la información ya circula y el acceso a la información ya es omnipresente sino que analizan que cada vez la segmentación de esos públicos lo que se busca es análisis de expertos que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos nuestros favoritos de nuestros blogs y sabemos y sabemos nutrirnos para nuestra vida cotidiana nuestra vida universitaria y nuestra vida pública de aquellas fuentes que creemos que son las mejores puede ser una persona que tiene un blog o puede ser una fuente poderosísima de un centro de investigación por tanto se diversifican las fuentes se diversifican los públicos así como los intermediarios como se estaba diciendo el reto consiste en demandar diferentes mecanismos en diferentes momentos todos ellos son compatibles pero pueden ser coincidentes se pueden superponer o puede ser por eso no basta que tener una buena web se necesita tener también un buen medio también unas buenas conferencias en fin desde el punto de vista comunicativo también tener buenos blogs también que los científicos que son capaces de ellos tengan sus propios blogs porque no blogs de análisis de meteoristas en fin es un mundo que está en plena inclusión y que está realmente cambiando y que nos produce una crisis y para ver una crisis que tenemos porque el periodista se desubica y es difícil encontrar ahí también cómo ubicarse me refiero no ubicarse para informar que eso puede ser gratis ubicarse para vivir de ello pero todos esos medios desde las fuentes a los propios receptores actúan a veces como lobbies presenos en las redes de pacientes en Estados Unidos o sea aquí en Europa empiezan a aparecer son fuertes organizaciones en forma de LG incluso paralelo que actúan y donde trabajan periodistas para obtener más información actuar como lobbies presionando un poco la experiencia de lo que ocurrió con el SIDER en Estados Unidos que nació bueno se detectó en una comunidad de San Francisco muy potente desde el punto de vista de la vida homosexual no solo pero la comunidad homosexual que se organizó muy bien organizó esos grupos de presión y fueron los que actuaron con más presión hay estudios sobre esto para que se acelerara la investigación y hay análisis que explican como una enfermedad relativamente nueva en su diagnóstico y definición año 83 los primeros casos por lo tanto la malaria no puede haber que existe ha tenido independientemente de que afecta en determinadas comunidades etc tienen más dinero para pagar la futura vacuna si es posible o los medicamentos que la han cometido en semicrónica bueno el ejemplo del lobby de dinero homosexual después en general en Estados Unidos se pone como ejemplo hay trabajado un periodista para actuar sobre que llegara ante las terapias cada uno implica a muchos actores insisto por lo que una visión unidireccional de la ciencia hacia la sociedad y unidimensional del público no dará resultado nos hemos de olvidar de esa cadena de receptor emisor e intermediario aunque ya fuera poco dispersa nos hemos de acabar de la desatada en segundo lugar los científicos a menudo todavía consideran a la sociedad como un enorme ente irracional ignorante desconocido y con agresión a correr riesgos que en ocasiones se comportan de manera impredecible y negativa para sus intereses como son el caso político en el caso de Bush que elimina la posibilidad de investigar las manos por lo tanto en parte a veces tienen razón los científicos pueden ser muy negativos en lo tocante a la función de los medios de comunicación lo han sido siempre lo son menos pero lo siguen siendo de la educación primaria y secundaria y de la acción política la investigación la evaluación tecnológica y las actividades con implicaciones éticas legales y sociales son en consecuencia en ocasiones consideradas por los científicos como un obstáculo para el progreso científico sin embargo los últimos avances del debate social por ejemplo los más recientes sobre la tecnología sugieren que puede haber cambios positivos durante años los nanotecníficos los responsables políticos y las agencias de financiación se han preocupado por la percepción que el público tiene de la tecnología dado el debate precedente de los organismos modificados genéticamente hoy todavía vigente como sabéis ya viera lo que existió se intentó introducir una tecnología sin suficiente debate y comprensión política lo más que no tenemos en ello si es buena o mala y ocasionó lo que no sea un debate que no se ha cerrado y seguramente se entrará en el mundo digamos bueno como la ciencia avanza con esa rapidez lo que no puede ser es que el debate político el debate cultural y el debate científico vaya a remoto se ha de intentar que el debate vaya en paralelo con la innovación científica cosa bastante difícil porque cada vez es más complejo cada vez se hace más complejo que sea en paralelo pero bueno en los primeros años del siglo XXI se generalizó un diagnóstico de que la nanotecnología tras la energía nuclear y la manipulación genética se convertiría en el siguiente comillas malentendido de comunicación en la intermediación entre tecnología y sociedad y se ha promovido promovido desde diferentes estamentos una política activa de información e interacción con la sociedad esta ha sido la cosa sea bueno o malo como mínimo se ha aprendido de que no puede ir por separado se ha de intentar que el debate vaya en paralelo el tercer obstáculo es la fuerte dependencia de las revistas científicas y de los comunicados de prensa que genera no voy a extender sobre esto lo paso rápido porque seguramente lo conocéis perfectamente los periodistas han sido y siguen siendo tributarios de lo que se llama el periodismo bellezoso abrimos el ordenador cuál es la fuente que nos llega con más fuerza Nature Science de Lancet ya no tenemos por qué trabajar más ponemos esto seguramente lo conocéis lo habéis debatido pero sigue siendo así estas fuentes poderosas que ahora hay otras que señalan el periodista ha de intentar si tantas fuentes hay también difundir todas esas fuentes no acceder siempre a las mismas y volver a que el periodismo que veíamos que lo permiten las tecnologías de la información aunque sea incompatible aunque parezca que sea contradictorio como lo voy a decir salir a la calle aunque tengamos ordenador en casa como Humphrey Bogart con su prensa aquí que dice bueno me voy a la calle a buscar a la calle pues el periodista a pesar de todo esto hemos de seguir viendo la calle para hablar con los científicos en el lugar donde están hablar con ellos ver cómo trabajan contextualizar enseñar no explicar solo el resultado porque el peligro como se ve es que esto se convierte en anecdótico si sucedemos como ocurre en los medios de comunicación mayoritariamente los audiovisuales que tienen 30 segundos para dar que se ha descubierto tal cosa al final hoy se descubre una y mañana otra no sabemos ni para qué ni cómo ni cuándo ni si se servirá ni si se aplicará ni cuánto costará o si éticamente se aprobó o no si no hay ese debate el público pasa por aquello como lo que pasa por el duro incluso si fija más en el daturro me parece que en esto es decir que el daturro a veces me dejó un mensaje de la mazada entonces simplemente es anecdótico y el periodismo científico os lo digo un poco por experiencia propia yo fui de los que luché en mi época cuando era más joven porque hubiera más periodismo o sea más capacidad hoy al menos en mi mundo no es de un charla que haya menos pero con más contexto y además transversalmente no solo en un gueto sino transversalmente viendo como incide la economía como incide la elección de Messi porque no y cosas de ese tipo ¿eh? verdad es eso el cuarto reto afecta a los derechos y a las responsabilidades tanto de la ciencia como de la sociedad la comunicación científica se ha convertido en un deber para los científicos hoy se exige y en un derecho para el público el derecho a saber y el derecho a participar pero el deber no siempre es bienvenido por parte de los científicos y los derechos no siempre son ejercidos con entusiasmo por parte de nosotros cuando actuamos como público con la proliferación de la implicación del público o de los públicos con la ciencia en mayúscula y de la comunicación en dos direcciones han salido a la luz los derechos y las obligaciones han generado varias interacciones entre las audiencias y los actores implicados en las nuevas ciencias y tecnologías cada vez hay más dudas en relación con el valor que realmente aportan tales interacciones en parte este es un asunto que implica a la comunicación y en parte un asunto que involucra a la gobernanza en los inicios el grupo de expertos de supervisión de las actividades científicas en Europa como les diré después volveré sobre ello en la Sociedad de Conocimiento de la Comisión Europea sugiere hacer hincapié en la implicación del público con la ciencia desde el punto de vista de la comunicación con unas responsabilidades claramente definidas por los actores para que esto sea eficaz debe producirse una mayor comprensión de todos de todas las partes acerca de la actualidad de la ciencia como actividad evolutiva que es algo muy importante y que no se percibe por la ciencia se percibe el resultado o se percibe el científico en su laboratorio pero no se percibe que es una acción evolutiva complicada que necesita recursos que necesita prueba y error que necesita muchos eso no se traslada a la sociedad existen muchos foros que permiten a los grandes científicos y para acelerar los siempre sorprendentes descubrimientos pero para que haya una implicación pública efectiva debe prestarse más atención a las decisiones que es preciso adoptar a los recursos que hay que asignar y el trabajo y método utilizado por científicos individuales así como por las organizaciones de investigación y muchas veces que hay detrás de todo esto en suma situar al conocimiento científico en el contexto social y económico en caso contrario la ingente información sobre avances científicos se convierte en mera anécdota y por tanto sin valor en quinto lugar y último al mismo tiempo que el conocimiento científico ha mostrado una capacidad notable para trascender las fronteras de la política y del lenguaje existe un elevado grado de especificidad cultural en relación con la comunidad científica eso también tiene que ver con los públicos en los públicos hay una gran diversidad cultural pero también dentro de las propias comunidades dentro de nuestros receptores hay una gran diversidad cultural que la da pues estar aquí en Rosario o estar en Barcelona y no vamos a olvidar esto en mi continente en Europa existen tradiciones y regulaciones muy diferentes relativos al grado de autonomía periodística y también científica estas tienen consecuencias y diferentes modalidades hay que dar las claves de en que campo juega el periodista es lo mismo el periodista de que el periodista de es lo mismo el periodista de televisión que el de radio es lo mismo el periodista tiene las mismas connotaciones trabaja de la misma manera tiene las mismas implicaciones es lo mismo el periodista de Clarín que el mismo de Página 12 es lo mismo en principio todo es periodismo pero seamos sinceros los que vivimos y hemos vivido somos también en función de yo he sido periodista de la vanguardia y en función de ser periodista de la vanguardia he actuado dentro de mi ética y unos condicionantes que he tenido aceptables pero dentro de una empresa que trabajaba esto también es bueno explicarlo eso forma parte de esta empresa y no digamos aquí también finalmente los científicos deberían desempañar una función más activa no lo veis bien pero es un artículo que lo tenéis diferenciado donde se habla de ese hay muchos artículos en las revistas científicas de los propios científicos donde se habla de la condición proactiva de que los científicos sean los que también actúen comunicadores aquí puede haber una pula a veces con los propios periodistas porque puede haber bueno que es un debate antiguo quien tiene que hacer el periodismo científico que es periodista que no es periodista divulgación se le entra la divulgación el comunicador el comunicador ha de ser periodista no ha de ser periodista en fin es un debate que dentro de la facultad seguramente es muy complicado de tener pero yo creo que está claro que ha de hacer comunicación aquel que lo hace bien lo hace de una manera eficiente y si además tiene las herramientas que ha aprendido en una facultad pues mejor pero no me niego a que haya un periodista que lo haya pasado por una facultad lo digo en una facultad pero lo digo también a la mía es peligroso es peligroso pero hay que ser sincero es sincero yo creo que así como para ser arquitecto o para ser es un tipo de profesión que posiblemente se pueda aprender por unas dotes y nada y se pueda aprender sin el paso ahora si pasas por una facultad aprendes mucho mal y más rápidamente evidentemente no voy a encontrar que soy profesor pero está claro que eso se ha descubierto y los científicos por otra parte también pueden y deben ayudar a garantizar esa información no solo actuando como fuentes pero también actuando como y esto es lo que pide la propia comunidad científica que los científicos también y también lo están haciendo por lo tanto entran en competición con nosotros lo que pasa es que los grandes centros ya vemos lo que ocurre hay una colaboración entre periodistas comunicadores científicos hay muchos científicos lo estamos viendo en la maestría que hoy llevo hay dos tercios de estudiantes que son científicos y un tercio que son de de ciencias sociales militar y no periodistas o sea que son dos tercios de los científicos que creen que tienen que aprender unas 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 herramientas para esto está claro por otro lado que la poliación pública depende aquí lo dice un artículo de blog reciente sobre explicando los científicos que utilizan los medios sociales las redes sociales etc está claro por otro lado que la opinión pública depende muy directamente de la información que recibe la población y que se pueden producir reacciones en un sentido u otro positivas o negativas según sea el conocimiento que la ciudadanía puede tener sobre la implantación de nuevas tecnologías o aplicaciones científicas de ahí la relevancia de que pueda haber acceso y buena transmisión del conocimiento científico a la sociedad así lo demuestra el onorbarómetro de ciencias de la vida y biotecnología 2010 en esto lo tendréis referenciado dos puntos la opinión de los europeos respecto a las biotecnologías entra en una nueva era de mayor sofisticación o sea no es todo tasible como antes insisto mientras que el entusiasmo hacia las tecnologías ha aumentado y también lo ha hecho la confianza en la administración y la industria cosa curiosa los europeos piden además una regulación que mire por interés público y quieren tener voz en esta si los valores sociales se ponen en juego hay una sensibilización cada vez más grande sobre las aplicaciones que pueden tener concursión relevante el eurobarómetro ciencia de la vida y biotecnología indica en Europa se hace eurobarómetros para todo lo hace la comunidad europea para todo si sabes hacer pipí después sirve para donde sirve pero bueno son herramientas que al menos para esta conferencia sirven claro no sinceramente sirven pero no las hemos tomado tampoco como el como la van a considerar y vida pero entonces entre otras muchas se hace regularmente la encuesta sobre ciencia también se hace en otras partes del mundo y ahora desde hace muchos años se hacen una para nuclear como el medioambiente lo cual tenemos segmentado por países lo cual es bastante útil para menos tener un retrato de por donde van las tendencias no son verdades absolutas como sabéis no son verdades negativas o tendenciales conclusión relevante el eurobarómetro indica que si una tecnología en la gente quiere desarrollarse debería escuchar la opinión o sea viene afirmada lo que hemos dicho antes de los ciudadanos europeos y esta actualmente se basa en cinco criterios generales o sea Javier en paralelo y con cinco criterios generales que son los que no sé si son varios en Latinoamérica y con que está en Argentina que son los que prevalecen ahora en la sensibilización la sensibilidad de lo que sostenibilidad de los procesos económicos y evidentemente sociales beneficios pros y contras de las tecnologías claramente está clara por ejemplo una discusión que todavía no ha llegado seguramente aquí pero que empieza es estamos apostando por la medicina predictiva y genética que será individualizada ¿la podrá pagar el dinero en público? claramente no o sea ahora ya se está restringiendo el horror incluso los logros de la seguridad social que habíamos obtenido incluso la medicina y esto imaginaros una medicina en la que se está investigando muchísimo se está poniendo mucho dinero que no va a poder apagar el dinero ¿quién la aplicará? ¿quién la apagará? ¿quién la pueda dar? unos pocos ¿se ha de investigar eso? claro siempre habrá quien pagarán para eso porque la apagará los beneficios pero hay una discusión por tanto sostenibilidad beneficios regulación apropiada en paralelo seguridad y una justa distribución de riesgo de beneficios una adecuada y correcta comunicación de las ciencias tiene una enorme responsabilidad en esta indiscutible interacción entre ciencias que bien publicado esto va a lo que decía antes no basta con hacer lo que hemos hecho muchos durante muchos años descubierta la supernova y descubierto mosquía no es suficiente eso no es día pero si no se hace un contexto eso es dar novedades nueve reglas del juego no lo veis aquí no lo veis pero lo importante no es lo que pasa en escena sino quien maneja los otros sino quien hay detrás de esas decisiones hay una el que hace los chistes de la roto en el país no se si se quiere el público también en el país de la roto hace unas editoriales perfectas la ruptura de la intervención no hubiera visto antes pero esto lo tendréis mejor gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y los pido al instante usted es otro nuevas reglas del juego esto está en esta monografía la que tiene referencia de la comunidad europea el público interesado puede hoy acceder a la fuente directa de una determinada información sin embargo también debe estar preparado para conocer las nuevas reglas del juego hablo del público y de los públicos una iniciativa comunicativa puede perseguir realmente un aumento del conocimiento científico de la sociedad y o puede perseguir otras metas menos dirigidas al beneficio propio por ejemplo un objetivo bastante común y aunque ilícito no siempre es publicitado es que detrás de una acción de difusión se busca también promocionar a las universidades y los centros de investigación que participan aprovechando las nuevas potentes y potentes vías de comunicación institucional online aclaro por ejemplo en el país no solo la universidad privada la universidad pública lucha también entre comillas por una clientela entonces por un público en esa lucha el campo de la comunidad es un poco lo de los satélites de los públicos lo llevaba a otro campo también luchamos y todos y hoy la comunicación es omnipresente en todo hay que estar si no estás en el otro este es el tema por tanto eso es hacer honestamente muchas veces hay acciones de tipo que en realidad pone por encima de todo un objetivo que no es la simple traslación del conocimiento en ocasiones la organización científica médica ambiental que está detrás del portal o blog no solo busca promocionarse sino que pretende buscar clientes difundir informaciones en su propio interés buscar financiación para sus proyectos los científicos lo hacen claramente ahora eso no es ético pero hay que saberlo que los científicos utilizan la comunicación para decir pues somos los más guapos mira cuánto investigamos mira lo que hemos obtenido darnos más dinero para que seguiremos investigando para bien a lo mejor para mal pero mayoritariamente para bien no sean los malos ¿no? no, en general es así el usuario se enfrenta directamente a determinada información y no siempre están claras insistimos las reglas del juego la objetividad absoluta no existe sin duda en el periodismo pero tampoco ni mucho menos en el mundo de la comunicación institucional no lo olvidemos la desintermediación de la información científica y médica y ambiental que nos brinda internet puede por tanto ser muy positiva puesto que permite un acercamiento entre las fuentes de información y la sociedad pero también tiene una cara negativa la pérdida del papel regulador que debería tener el periodismo analítico de calidad en su búsqueda gracilocuente de la verdad y la objetividad que se se lo busca o se logra nunca cabría preguntarse claro está si los medios de comunicación han ejercido realmente este papel en el pasado cuando se habla de la crisis el modelo por internet y todo esto por la crisis económica hay una crisis previa de la que se habla poco que es la poca adaptación que han hecho los medios de comunicación no a internet sino a como ha ido evolucionando la sociedad y los medios muchos o menos en nuestro planteamiento se han quedado curiosamente los medios de comunicación sobre todo la prensa han evolucionado muy poco y una prueba la que tienes es que las secciones que tienen son prácticamente las que tenían hace un siglo prácticamente exagera pero es así o sea no se han adaptado entonces cuando hay una crisis hay una crisis económica hay una crisis de la nueva tecnología pero hay una crisis de modelo también en la que no se sabe bastante en este sitio voy a contar un poco porque si no lo creemos bueno sobre el futuro otro otro es poco redundante la comunicación entre la ciencia y la sociedad es de suma importancia en esto estamos acá informa al gran público sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología informa a la ciencia acerca de las percepciones y especialidades sociales bueno hicimos otras encuestas la National Science Fundation Americana sobre percepciones ¿cuál es la experiencia científica de exposición del público? tiene un impacto en el diseño de políticas y en la creación de programas afecta la objetividad de la investigación y desempeña una función destacada en el gobierno de la ciencia la tecnología y el riesgo pero la comunicación también es vulnerable a lo que hemos llamado los malentendidos y a los alumnos modelos y conceptos excesivamente simplificados sobre cómo la ciencia y la sociedad se comunican expectativas poco realistas acerca de ambas partes en relación con los beneficios de esa comunicación y formas de comunicación que aumentan la distancia entre la ciencia y las audiencias muchas veces los propios científicos hacen informaciones que separan de la ciencia de la tecnología y también la erupción de extraciencias geocientes mixtificación a la que se da mucho en la espacio que complica mucho más para el público entender no se llama como decía en catalán la paja no me salía ahora me salía la comunicación científica puede ser útil para establecer una forma de comunicación transparente y abierta en nuevas direcciones que contribuya a definir la función de la ciencia y de la sociedad y para posibilitar que la sociedad haga el mejor uso posible de nuestro conocimiento científico eso está claro en los últimos años la producción como mayor que no podría acomodar por esta sociedad importa si cambio de canal ahí está en la 2 está un estupendo documental sobre el cosmos que por eso hay que luchar en los últimos años es obvio han existido varios intentos de organizar el diálogo entre los diversos actores implicados en la comunicación científica en este contexto por ejemplo la comunicación científica a menudo pretende atraer a los niños y a los jóvenes los potenciales científicos del futuro la preocupación entre los científicos los educadores científicos y los motores científicos es que la ciencia haya perdido atractiva y que los jóvenes escojan otras asignaturas y vocaciones se habla mucho de ese debate y se involucra al mundo de la comunicación pública en ese debate no sé si tenemos que estar en ese debate o no pero estamos se dice hay que mejorar esos bar hay que mejorar esos canales entre la gente joven y de ahí también los museos en parte el problema recae en que gran parte de la comunicación científica la inician y la llevan a cabo científicos que no pueden concebir que la ciencia como tal no resulte interesante y atractiva es uno de los pecados originales de los científicos pero si esto que hago yo es súper súper y que por tanto presenta a la ciencia en términos que resultan incomprensibles para aquellos que no son científicos en fin el objetivo final si me dejáis creo que está claro el mensaje no sé si lo compartís o no entonces vayas tenemos unos minutos y si no por online podéis seguir el objetivo final de todos los agentes involucrados un poco esto que quería disumir como ha ido bajando a pesar de esa contradicción de que tenemos acceso pero se ha ido difuminando también la calidad de ese día ¿dónde está la seguridad en el objetivo del conocimiento? ¿dónde está el objetivo que ha ofrecido la información? ¿dónde está la que ha ofrecido en lo que no se sabe que hay en las redes? entonces este es el otro informe que aludía y lo que decían los científicos la complejidad de la ciencia se puede convertir en nefasta para la opinión pública el objetivo final de todos los agentes involucrados debería ser por lo tanto la sociabilización de la ciencia entendida como hacer sociable a las ciencias integrar el conocimiento científico en la cultura y en la sociedad no sólo lo que hemos hecho durante muchos años y seguimos habiendo y está bien que hagamos pero hemos añadido esa capa nueva de la socialización la transmisión la diseminación la culturalización llamarle como queráis la socialización entendida como promoción de las condiciones sociales de las ciencias por lo tanto yo le bendigo la socialización y ir un poco más allá del discurso de la socialización en la que hemos trabajado durante tantos años por lo que yo sé por lo que yo sé y listo reciente publicación en eso estáis trabajando en esta mesa es una publicación que salió en la fe sobre el grupo vuestro yo lo he visto yo lo he visto gracias 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 aplausos 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 Gracias.